¿Qué es la hermandad judeo-cristiana? Muy emocionante, la verdad es que el corazón palpita fuerte, poder encontrarnos, unirnos en plegaria, en oración, en hermandad, sentir que nos tenemos los unos a los otros en los momentos lindos y también, como decía el padre Gonzalo, en los momentos difíciles, que la hermandad judeo-cristiana no es solamente un conjunto de palabras, sino una decisión de todos nosotros como ciudadanos de este mundo, porque el terrorismo lo que quiere es que nos quedemos callados, asustados y arrinconados. Y cuando la humanidad dice no, no, no es así, es con oración, con unión y con fuerza, es un mensaje inequívoco de que un mundo mejor es posible. Y nosotros hoy hemos mostrado aquí en Montevideo que nuestra voz es inequívoca, que no hay lugar en este mundo para los que no se preocupan ni un poquito por el prójimo y que no les importa lo que le pase al otro. Son momentos en los que los seres humanos debemos ser llamados a hermanarnos más que nunca. He aprendido que la palabra tiene a veces un poder mucho mayor que el de las armas. Y por tanto tenemos que usar la palabra para hermanarnos, para traer amor al mundo y para que el ser humano aprenda a convivir con respeto. Ojalá hubiera más instancias de estas sin que el terror fuera el convocante. Por el solo hecho de amar al prójimo, de respetar la diversidad que es lo que enriquece a la humanidad.